¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celestine Recetas. El de hoy prepararemos un delicioso pollo al horno súper jugoso. Y desde aquí les adelanto que el secreto está en la temperatura de horneado. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Empezamos precalentando el horno a 325 grados Fahrenheit, 163 grados Celsius. Y mientras el horno se está precalentando, nosotros retiramos toda la humedad del pollo con unas toallas de papel. También aquí en la cavidad del pollo. Yo lo compré congelado y traía una bolsita con vísceras que ya se las retiré. Continuamos cortando este exceso de piel. Lo ponemos a un lado y lo agregamos en un refractario para horno, poco profundo. Y lo ponemos a un lado para que se tempere. Mientras tanto en un recipiente vamos a poner todos los ingredientes para hacer el sazonador para este pollo. Vamos a agregar dos cucharaditas de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de hierbas finas provenzales o sazonador italiano, una cucharadita de páprica y una cucharadita de ajo en polvo. Mezclamos muy bien. Ustedes también pueden comprar sazonadores para pollo, los que más les gusten. Pero a mí me encanta esta combinación. Ahora espolvoreamos el pollo con nuestro sazonador casero, también adentro de la cavidad y por abajo también. Es muy probable que tengas todos estos ingredientes para hacer el sazonador en tu casa. Si no, usa solo los que tengas, no te preocupes. De hecho con que tenga sal y pimienta es más que suficiente. Ahora también agregaremos dentro de la cavidad unos pedazos de cebolla y apio, de preferencia con las hojitas para que le dé un aroma especial. Y agregaremos aproximadamente 75 gramos de mantequilla hecha pomada. Se la vamos a untar en todo el pollo y especialmente abajo de la piel, para que la pechuga quede bien jugosa. Una forma fácil es poner un poco de mantequilla aquí y con tu mano vas deslizando hacia donde quieres poner la mantequilla. Si tú gustas puedes agregar más mantequilla o más de todos los ingredientes o como te digo utilizar tu propio sazonador que más prefieras. No es necesario poner las alitas hacia abajo porque lo vamos a cocinar a temperatura baja, entonces no se van a quemar. Lo que nos haya quedado de cebolla la situamos abajo del pollo. Ahorita se me ocurrió hacer unas papas al horno y les voy a enseñar rapidito cómo las hago. Vamos a necesitar medio kilo de papas medianas cortadas en 8 partes. Agregamos un poco de sal, pimienta, como media cucharadita de ajo en polvo, aproximadamente media cucharadita de páprica y una cucharadita de perejil fresco o seco. También vamos a agregar unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos muy bien y listo. Las vamos a agregar aquí al lado. Y todo esto va a un horno precalentado de 325 grados Fahrenheit, 173 grados Celsius. De 25 a 35 minutos por cada medio kilo. Para que este pollo salga extra jugoso vamos a bañarlo con una salsa de vino para humectar el pollo. Empezaremos en una ollita agregando una y un cuarto de taza de caldo de pollo. También puedes utilizar consomé de pollo en polvo y agua. Un cuarto de taza de vino blanco o rosado. Un cuarto de cucharadita de romero picado o una ramita pequeña. Una cucharadita de azúcar blanca o morena y media cucharadita de sal. Encendemos la estufa y calentamos hasta disolver el azúcar y la sal. Esta salsita queda perfecta para el pollo o para el pavo y también la puedes inyectar. Encendemos la estufa, mezclamos muy bien y esperamos hasta que comience a hervir. Retiramos del fuego. Ahora con una brocha de cocina vamos a ir humectando frecuentemente el pollo. Esta salsita le va de maravilla al pavo y al pollo. De esta manera el pollo estará jugoso y extra delicioso. Como mi pollo pesaba más de kilo y medio, lo dejé una hora y 30 minutos, es decir, 90 minutos. Para checar que ya está listo, la temperatura interna del pollo debe estar en 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius. Vamos a verificarlo en el muslo. Y miren, justo, llegó a 170, 165 grados Fahrenheit, 170 está bien. Chicos, les voy a dar un tip. Si no tienes termómetro, inserta un palillo al muslo y a la pechuga del pollo. Y si el líquido que sale es transparente, es que ya está bien cocido. Pero si de lo contrario el líquido que sale es rosa o rojo, todavía está crudo. Está bien cocido nuestro pollo. Y así recién salido del horno, lo bañamos con todos estos jugos. Ahora ponemos el pollo en un platón muy bonito, junto con sus papas. Agregamos un poco de los jugos. Y ahora lo vamos a cortar para que vean qué jugoso queda. Queda una carne súper suavecita, que se desprende muy fácil y huele exquisito amigos. Anímense a prepararlo, que este pollo vale la pena. Ya tienes todo el platillo completo, tus papas, tu pollito y a comer. Un pollo súper jugoso y suavecito. Y claro que las papas no se podían quedar atrás. Están bien cocidas y deliciosas. Y bueno, no me podía ir sin antes enseñarles cómo es que queda esta piernita, que se desprende del hueso. Miren qué piernita tan jugosa. Aprovechita amigos, que disfruten su comida. Amigos, cómo les puedo explicar que queda este pollo con un sabor delicioso, súper jugosito, súper suavecito. Así como a mí me encanta el pollo. Prepárenlo. Ya verán que no se tarda nada. Se tarda en el horno mientras ustedes pueden lavar los trastes, pueden hacer otras cosas. Es muy fácil y rápido de preparar. Y como ven, lo hicimos con las papitas que quedaron deliciosas también. Y bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en un vídeo más. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!